¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bancho! ¡Bancho, que se la lleven! ¿Por dónde subiste ahí? Haciendo Camel Trophy No, no, hay dos o tres alternativos, pero... Yo me volví a la ruida y me subí ahí, hijo No, no, hay dos alternativos Y ya estáis No hay dos alternativos No hay dos alternativos No hay dos alternativos ¡Vamos! La cola, Roque va atrás ¡Bien, Roque! 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 Bien, Roque! ¡Bien, 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 Roque! Bien, Roque! ¡Bien, 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 Roque! Bien, Roque! ¡Bien, 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 Roque! Bien, Roque! Bien, Roque! ¡Bien, Roque! ¡Bien, Roque! Bien, Roque! ¡Bien, 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 Roque! ¡Bien! ¡Bien, Roque! 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 ¡Bien, Roque!